Unca, 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 unca ¿Qué no te vas? ¿Con él? Ajá Me gusta el rey Me gusta el rey Vamos a bailar En este lugar de nuestra bendición Paseo, no 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 La vida solidera El canal de YouTube Y apresente hoy Bailar Papá Ya se aproxima La prensa de Solider Vipa Paseo Paseo, no 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 Ahora que te vas Ahora que te vas Paseo, no Por las manos, por el mundo olvidaré de ti No voy a olvidar entre de ti Ay, güey ¿De quién? ¿Qué pasó a ti? Ay, por los reales Muy palas Muy palas Muy palas Ya vienen Buenas chicas Ajá Mucha pala México, mañana Miren mi atención Para la dirección Para los compañeros Ajá Y como sigue a parar No sé a dónde irás Me retiendo que tendrás Para ti y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Eso que no vuelvas a parar Báile, gózale, báile, gózale Ahora que te vas ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti, chiquita? Ajá Y ahora que te vas Llévate mi vida en el aire No sé a dónde irás Me retiendo que tendrás Que para ti y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidaré de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No sé a dónde irás No sé a dónde irás ¡Ay, ay! ¡Qué bonita canción, señores! ¡Que le damos hoy!